¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro demasiado bien. Y hoy estamos nuevamente en otro capítulo más de Robile en Roblox. Una disculpa porque no subí el lunes. Y es que, pues, tuve tareas y tuve trabajo, entonces estuve, pues, horas y prácticamente ocupado. Pero bueno, ya andamos acá, chicos. Recuerden que en el último capítulo, pues, estuvimos, este... Pues, tenemos la casa, compramos, fui al banco que les había comentado. Y, pues, bueno, hoy tenemos ya la casa, mi casa padre. Vamos a tocar a eso. Vamos a entrar, que diga. Vamos a entrar a mi propia casa. Obviamente, mi propia casa, pues, si no, no sería mi casa, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos hoy a explorar un poquito más sobre el mapa. Yo creo que iremos a la playa, pero voy a apagar todas las luces. A ver, porque no quiero gastar tanto. Nada más déjenme ver cómo me encuentro en... A ver. Ah, voy a cocinar algo, chicos. Voy a cocinar algo. Un filete, me lo merezco. Un filete. Ahora sí, vamos a cortar un poquito por acá. Me queda bien, ¿no? Con mi... Con ahí mi estilo de Karate Kid. Vamos a cocinar un poquito y... Pues, bueno, vamos a... A ver. No, no, ¿qué hice? Ah, ya, ya tengo la carne. Ya está listo. Uh, se hizo muy rápido, eh. La verdad, muy rápido. Muy bien, me parece. Muy bien. Vamos a comer acá. Vamos a... A comerlo, sí, sí, sí. Iba a poner... Tenía que poner yo, este, en la mesa el platillo. Pero pues, bueno, ya saben cómo es esto de las prisas. Ahora nada más voy a irme a... A dar un baño rápido. Eso. Voy a... Voy a apagar todas las luces. La verdad que no quiero gastar nada de luz. Necesito un baño aquí abajo, eh, para los invitados. Porque prácticamente si... Este... Si viene un invitado tendría que pasar hasta mi cuarto a... Pues, a meterse, ¿no? Entonces, como que no quedaría. Yo creo que voy a dar una pequeña ducha así rapidita. Eh... Me encanta cómo se ve allá mi... Mi fuego prendido para las visitas. Para hacer un pequeño... Una... Una convivencia. Pero bueno. Ahora sí, bueno, nos vamos a afuera. Vamos a... A explorar un poquito. Yo creo que tengo ganas de ir a la playa. Porque la verdad que no hemos explorado eso de ese lugar. Esa parte. Entonces... Eh... ¿Cómo salgo a mi gar... Es que me falta también la entrada del garage. O sea, fíjense bien que... Que... Ahí está. Fíjense bien que... Estaba pensando, la casa me ha gustado. Obviamente salió cara la casa. Sí, salió cara. Ah, aquí está la entrada del garage. Qué bueno. Pero... La verdad que... Pienso optar por otra casa también que esté muy chula. Que esté muy guapa. Para... Obviamente, pues... Digo, ¿no? O sea... Para... Ir checando. Ir viendo. A ver. Cerramos esta puerta. Me encanta que sea puerta deslizable. Y... Pues bueno. Nos vamos chicos a... A... A ver. A conocer un poquito más sobre la ciudad. Voy a dejarlo a media calle. No importa. Aunque debía de haberlo puesto por acá. Y debiera cerrar el garage. Pero pues ya saben. Que... Uno es a veces un poquito rudo y... Y drástico en las cosas. Entonces... Hoy vamos a... A checar un poquito lo que tenga que ver con... Checar la ciudad. Porque... Está cada vez... Más... Grande... La ciudad. Y... Y me ha gustado. Estamos hasta... ¿En qué parte del mapa estamos? A ver. ¡Oh! Aparecí hasta la esquina, eh chicos. O sea... Estoy hasta la esquina... Del mapa. Vamos a explorar esta zona. Aquí está. Aquí tenemos una playa. Y aquí tenemos un bosque. O sea... Hay playa acá. Hay playa acá. Eh... Esta zona la voy a explorar. Voy a explorar primero esta zona. Quiero aprenderme esta zona bien. Me gusta. Me está gustando. Se ve... Se ve bonita. Se ve... Tranqui. Pero bueno. A ver. Eh... Si no mal recuerdo. Entonces... Aquí están. Aquí hay más casas. Vamos a ver a los vecinos que obviamente que... Que todos hablan inglés. Los vecinos por ahí. Eh... Pa 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 pa. A ver. Oh. Miren esta casa. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que hay muchas residencias muy bonitas, eh. Eh... Voy a poner aquí. Eh... Hello, my friend. A ver si... 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 Si saluda. No creo. Pero bueno. Esta casa de dos pisos me gusta. Me gusta la parte de arriba. Porque pues... Puedes ver todo a detalle, ¿no? De la... De afuera. Pero bueno. A ver. Ya estamos llegando a la ciudad, chicos. A la ciudad. A la playa. Aquí vemos otra casa. Otras... Casas grandes. Ya son casas muy grandes. Eh... Miren esta. Oh. Voy a detenerme. Quiero verla de cerca. Voy a aparcar acá. Quiero... Quiero verlo de cerca. A ver. Espero que no se enojen. Mire. Vienen... Vienen palomitas. Eh... Vienen palomitas. Para hacer un negocio. Eh... Voy a agarrar un helado, la verdad. Sí. Muchas gracias. Tengo un helado. Le compré un helado a esta... Chica. A ver, a ver. Parece un elfo. Es como un elfo. Pero miren que rara se ve, eh. Eh... Eh... Hola. Hola. Puedo entrar a ver tu casa. A ver. Nada más a ver. Nada más quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Tiene mucho reguero de basura. Y parece que es como un... Ah. Gracias. Gracias. Me prendió la luz, creo. Pero no creo que está abierto, ¿verdad? ¿Puedo pasar? ¡Ay! ¡No! 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 Pensé que me había quedado atorado, chicos. Voy a comprarme mi helado. Que está... Está súper delicioso mi helado. Está increíble. Get ready. Bien. Tiene muchas cosas. Me gustaría ver por dentro... Tiene un piano, chicos. ¡Tiene allá un piano! Está acá. O sea, miren esto de lujo. Espero que no se enoje. Miren, chicos. ¡Uh! ¡Puede ver a la luna! Hola, hola, hola. Eh... No te molesta, ¿verdad? Quiero ver nada más tu casa. Solo quiero ver tu casa. Quiero ver cómo es. Miren, tiene su super sala gamer. Oigan, ¿esta la habrá hecho ella? Está... Parece un imperio. Esto se ve fenomenal. Tiene todo. Pero bueno, muchas gracias, amiga. Solamente quería... Observar un poquito. No quería, este... Ni molestarte ni nada. Quería ver tu casa. Pero bueno, nos dirigimos hacia la playa. Porque, pues, ese es el fin de hoy, ¿no? Este, conocer un poquito el lugar. A las zonas. Fíjense que no sé por qué me dio copyright. El audio de... De... De Robile. No sé por qué me dio copyright. Pero bueno. A ver. Estoy alejado. Estoy alejado. Me alejé de la playa, chicos. La playa queda allá atrás. Voy a dar una vuelta por acá. Lo bueno que está... Esta sí, pues, prácticamente es casi todo terreno. Uy, uy, uy. Voy por la orilla. No me voy a meter aquí. Voy por la orilla. Bien. Ahora sí. Alguien me dio permiso. No sé quién me dio permiso. Pero alguien me dio permiso para algo. ¡Oh! Miren el amanecer. Vamos a aparcar, yo creo que por aquí, ¿no? Porque es igual, este... No, no. Sí, cerca. Porque si no, me puede respawnear el... La nave. A ver. Bien. Creo que sí. Esta música de Robile. A ver. Déjenme ver si la puedo quitar. Configuración. A ver, a ver, a ver. A ver, este... Iconos. Crear música. Sobre. A ver. Ahí está. Porque esta música me está dando copyright, chicos. Entonces, este... Pues, yo pienso, ¿no? O sea, que... Que, pues, dijo Robile. Pues, bueno, vamos a atascarnos. Vamos a meterle copyright a los videos. Y, pues, mejor se lo quito. Preferiblemente se lo voy a quitar. Aunque, probablemente... Y ya me dio copyright, ¿eh? Probablemente porque ya dejé pasar unos... Un cierto tiempo de la... De la música. Pero, pues, no importa. No importa. Voy a seguir subiendo, pero sí quitando este... Ese audio. Que es lo único que voy a quitar. Miren esta casa. ¡Ah! Es mi casa. ¡Ja! Yo iba a decir que dónde está, pero es mi casa. Pero bueno, vámonos ahora sí a conocer un poquito más por acá. La zona residencial. ¡Uy! ¿Qué pasó? Oye. No son cosas de respawn. Puro elfo vive acá, ¿eh? O sea, puro duende vive acá. Y justo me respawnió. Y miren, me desapareció mi... No, me desapareció mi... ¿Qué es esto? Desapareció mi... Mi caruto. Miren, nada más este... ¿Qué le pasó? Pero bueno, son cosas raras que pasan. Tenemos que ir a... A seguir. A buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Lo bueno que corro muy bien. Tengo condición física al 100%. Vamos a sacar otra vez este... El vehículo que, pues... Me los quitaron. Ahí está. ¿Listo? Bien, vámonos. ¡Oh, pero...! ¡Pero abre! O sea, abre. Cada día están fallando las casas, ¿eh? Cada día fallan las casas. Uno tiene que... No, no, no sé. Uno tiene que estar pendiente de cada cosa. A veces yo me pregunto... Pero bueno, así es esto, ¿no? La vida de... De la clase... ¡Ay, no es cierto! Pero bueno, ojalá algún día llegue a ser de la clase alta. Y sería muy padre, ¿no? Tener unos cuantos billetucos. Vamos a darle la vuelta a esta parte. Quiero conocer un poco más. Quiero saber qué más hay. Bueno, aquí ya estamos llegando a la ciudad. Pero yo obviamente que voy a darle la vuelta a esto. Quiero... Uy, estoy aparcando. Bueno, me estoy estacionando donde sea. Esos que salen con platino. ¡Oh, platino! Es un platino, me imagino. Hasta las letras brillan bien acá, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña feria. Vamos a explorar un poquito. Voy a aparcar por acá. Tenemos una pequeña feria para venir aquí con los amigos. Sentarnos. Vamos a... A ver. Vamos a subir un poquito de parkour. No hay mucha gente ahorita, me imagino, porque es muy temprano. Pero... Se siente bien. Puedes tener una vista. Lo bueno que esto, pues no nos cobran. Es gratis. Creo que lo tiene el... El presidente de aquí. Lo puso de Robile. Y una altura así, sí me da miedo, ¿eh? Una altura así... Si no me aventaría... Me daría miedo. Me puedo lastimar. Y luego... Como estoy en una playa, no hay ninguna persona... Tal vez no hayan ambulancias y sería horrible. Pero bueno, ya... Ya estamos llegando muy alto. Siento la adrenalina, chicos. Siento la adrenalina, miren. O sea... No, no, no. ¿Qué cosa quieres hacer? Voy a tratar de ponerme a la orilla. Ahí está. Pero se imaginan, o sea, si la adrenalina de ver todo esto... No, no, sí se siente. Yo ya... Bueno, sí me gusta, pero porque sé que estoy aquí adentro, pero... Y aparte soy muy chaparrino. Estoy muy chaparrito, pero bueno. Ya... Estando aquí arriba, sientes la adrenalina. Estando abajo, pues ya no tanto. Pero ya quiero bajar. Aquí es como para estar con los amigos, disfrutar, tranquilizarse. Y no sé por qué no me siento. A ver. A ver. Acciones. Pues ya que al final, ¿no? Parece que se mueve solo aquí. Automáticamente me mueve el... El skin me lo mueven solo. No sé por qué. Pero bueno. Ya casi bajamos. No puedo ni darle clip. O sea, una vez me agarro y luego ya no. Bueno, ahora sí, ya casi llegamos. Vamos a ver más lugares. No hay amigos conectados. La verdad me conecté muy temprano. Pero pues bueno, vamos ahora sí a proseguir. Falta que reparen aquí, eh. Miren, ahí todavía tierra. O sea... Está genial que pongan todo eso, pero... Pues bueno, no manchen. Hagan más. Miren, ahí aquí hay. Toda esta zona... Uh, la la, 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 la. A ver, a ver, aquí, 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 aquí. Un muelle, un pequeño muelle. Sería padre que pusiera una lancha, ¿no? Una lanchita. Para me... Terce. Pensé que había una... Una isla. A ver. Creo que allá veo una lancha, chicos. Y probablemente hasta me compre un pequeño carrito... Padre. Pero me gusta mi jeep, la verdad. No le piden mi... No, 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 no. No le piden nada a mi jeep a otro carro. Sinceramente no le piden nada. Vamos a hacer por esto. Que no pase la policía porque si no... No puede ser. No puedo subir por acá. A ver. No. Ah, no, sí, sí, sí puedo subir. Uf. Pensé que no. Pensé que tenía que dar toda la vuelta. Iba a ser desastroso. Pero bueno, como buenos ciudadanos vamos a pasar por acá. Vamos a... A pasar por esto. Por la banqueta, por la acera. Ahí está. Uy. Listo. Nadie vio nada. Estamos cometiendo muchas faltas, pero... Pues no hay... Este... Policías por el momento. Que... Que si yo una de las... De las cosas que sí quiero hacer es este... Ser policía. Mira, Robail, las oficinas de Robail. Que no he ido ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a aparcar acá. A ver. Y vamos a abrir ahorita la disco. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es que hay mucho por conocer en Robail, eh. La verdad que hay mucho. A ver. Bueno, veo aquí imágenes. Una chica con fotografía. Una chica con no sé qué. Y... Val... Cristal. Algo así, no entiendo. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Alguien sabe? ¿O será solamente como para... Como un pequeño minicentro comercial que apenas están creando? Puede ser. Vamos igual. Voy a ir a las oficinas de Robail a ver qué más encuentro. Pero dudo que encuentre algo que... Creo que estoy muy chaparrito. Chicos. Creo que voy a tener que comer... Tomar más chocomil para ser grande. ¿Puedo entrar? A ver. Ya entramos a las oficinas. Vaya, 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 vaya. Bien, yo creo que... ¡Oh! A ver, a ver. ¡Oh! Desde arriba. ¿Ahí estará mi carro? Creo que sí. Ah, sí, sí, ahí está. Pero quiero, quiero, quiero. Voy a bajar. No hay nadie trabajando. Qué raro. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a ir allá. A donde teníamos pensado ir. Escucho un carro. Escucho un carro. ¡Ah, es un taxi! A ver. ¿Taxi? Ahora vamos a ver. Taxi, taxi. Ojalá y lleve, eh. Ojalá y lleve. Para que me dé una vuelta por el lugar. A ver. ¡Taxi! ¿Me puede llevar? ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Oh! Bueno. Pésimo servicio. Pésimo servicio. Yo como taxista. Cuando yo trabajaba acá de taxista. Me iba... Yo la verdad muy atento. ¿Eh? ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué tipo, eh? ¿Qué es esto? No, es apenas se están construyendo, chicos. Hay tantas cosas que están apenas, este, haciendo aquí en Robaille. Miren, una cancha para jugar, este, basquetbol. ¡Oh! ¡Oh, la, la! Vamos a abarcar. Parece que todos están en el enlante ahorita. ¡Oh, acá hay mucho copyright! Voy a bajar. Voy a ir esto. Hay mucho copyright ahí, chicos. A ver. Tal vez si entro, pero quitando el audio. Voy a aparcar acá. No, espéreme. Voy a, voy a quitar el audio. Un rato, por un momento. Ahí está. Van a escuchar mi voz. Se va a escuchar un poquito raro. Pero creo que todo eso tiene copyright. Y es lo que quiero evitar. Porque está muy canijo esto, eh. Pero se ve muy cañón. Vamos a entrar un ratito de mientras así, sin audio. Veo muchos carros lujosos. Eh, veo todo lo que han hecho. Vamos a entrar a, a ver. ¿Cómo estará la música acá? ¡Azu! Aquí está todo el ambiente. Aquí está toda la gente ahorita. Aquí está toda la gente bailando. Voy a ver si puedo, eso. Pasos de breaking. Vamos a ver cómo está el audio. A ver qué, qué, qué música hay. A ver. ¡Hola, Mecho! Así se ve que tiene copyright todo eso. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tucutucutucutun, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Ustedes qué opinan? Eh, yo quisiera dejar el audio. Pero es, 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 ah, esto de copyright. La verdad que, que uno no se lo, se lo espera, sinceramente. Pero bueno, eh, es lo que hay chicos. Una disculpa. Bueno, ya una vez estando, sacando unos buenos pasos aquí de, de breakdance. Vamos a, hasta luego amigos. Miren, ahí está otro que le gusta vestirse como yo. Vamos a, a continuar. Vamos a seguir por acá. La verdad que el ambiente está muy padre en Robile. Poca gente que hay allá. Es una piscina. A ver, alguien me está hablando. Alguien me está hablando. Alguien me ha hablado. Voy a subir volumen, a ver. Ahí está. Bueno, subí mucho volumen. Voy a bajar. Voy a, voy a poner, este... Hola. Y seguimos explorando un poquito la ciudad de Robile por acá. Miren, ahí hay una persona. Creo que está esperando taxi. O algo así. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Ah, para comprar un supermercado y no hay nadie. A ver, vamos aquí al supermercado. A ver. Vamos a aparcar bien. Ahí está. Voy a escribirle, eh... Vine de compras al super. Estoy cansado. Estoy cansado. Vamos a romarlo. Lo bueno que alguien ya se conectó. Romar. Está súper lejos su tienda, señora. Disculpe, está muy lejos su tienda, pero bueno. Voy a ver qué compramos, chicos. Miren. Uh, la la. A ver qué me llevo. Vamos a ver. ¿Qué nos podemos llevar? Esto es como papel, ¿no? Creo que es leche. No sé. A ver qué hay acá. Nuestro canasto para ver qué más. Un poquito de agua. Un refresco. Un pan. Yo creo que también aquí hay cereales. A ver, a ver qué más. Me voy a llevar más de esto. Aquí no sé dónde quedáis. Soy nuevo. Es que no conozco muy bien el mapa. Pero. Conoce. Pero. Pero. Nos podemos ver en el banco. Ahorita nos vemos en el banco. Ahorita voy a ver el banco. Voy a pagar acá, señor. Se cobra, por favor. Sí. Muchas gracias. Ya tengo para comer. Eh. Ta 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 ta. Ya es de noche, chicos. Ya es de noche. Hola, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Cómo soy yo? Hola. Hola. Si quieres. Nos vemos. En el. Banco. Bueno. Vamos a preguntarle. Si quieres. Nos vemos en el banco. Necesito comer. A ver. Porque la verdad. Estoy. Moriéndome de hambre. Ok. Bien. Vamos al banco. Estamos aquí en el hotel. Entonces. El banco. Si no mal recuerdo. Vamos a ver el mapa. Estoy hasta acá. Oh. La. 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 Vamos al banco. A ver. Entonces tengo que ir. Estoy yo. Aquí. Tengo que ir hacia acá. A la izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Creo. A ver. Creo. 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 A ver. Izquierda. Voy bien en el mapa. A ver. Cancelar. A ver. No, es del otro lado Es derecha, izquierda Ok, 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 es al revés Vamos a seguir Obviamente puedo teletransportarme Pero pues La cosa del rol es Pues rolear, ¿no? Que se vea que sí está genial O sea, que sí estás rolando, ¿no? A ver, uy, uy Izquierda Derecha Eso Y izquierda, me parece Me parece, si no mal me equivoco A ver Y de aquí, uy, ya casi chocó, ya casi chocó Y de aquí Me estoy, me estoy laggeando A esta playa de aquí no he ido Acá hay un taxista A esta playa no he ido Tal vez vaya a esa playa, ¿eh? Ahora De aquí Voy hacia La derecha Uy, miren ese loco Ajá ¿Quién está loco chocando ahí? Y de aquí Ah, llegué al banco Perfecto Ey, 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 ey Chocamos Chocamos Cuidado Casi chocamos, chicos Cuidado, Foxito Casi chocamos Imagínate O sea Ah, miren su outfit Casi nos matamos Soy nuevo Eh, órale Genial Bienvenido A la ciudad Eh, yo Yo También Apenas Ah, está lloviendo Vamos a refugiarnos Foxito Vente, nos toca refugiarnos Aquí en el En el banco Corre, 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 corre Uf Ah, bueno Te decía Este Ah, entonces No conoces La ciudad Yo Muy Poco La verdad Que es una Ciudad Muy Grande Y ya tienes Casa Vamos a preguntarle si ya tiene casa Igual y sí, igual y no Lo que sí necesito es comer Necesito comer Voy a sentarme aquí Sí Voy a sentarme acá Ahí estaba Eso Aquí en el banco Nada más esperar Sí, alquilo Oh, vale, vale Oh, genial Pero ya Tienes Familia Bueno, vamos a preguntarle No sé por qué le estoy preguntando Si tienen familia Esas cosas Suena muy rarito, ¿no? Ja Pero bueno Igual es para sacar tema de conversación Porque pues Obviamente que 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 no sabemos cómo empezar una Bueno, sí sabemos cómo empezar un tema de conversación Pero pues Este Y esta chica que pasó Pero pues bueno A ver A ver Vamos a decirle Bueno, yo creo que ya paró la lluvia Vamos a De todas formas Voy a salir Porque la verdad Necesito comer algo Sigue lloviendo Sigue lloviendo, chicos Me voy a mojar un poquito No vine No vine solo Oh Ok Esto lo voy a poner Iré a comer Muero de hambre Bien Vamos a ir a comer, chicos ¿Y por qué se está mojando Foxito? ¿Me muestras un poco la ciudad? Pues Sube Ok, ok, ok Ok, sube Bien Sube Sube A ver Espérame, Foxito Espérame, espérame, espérame Espérame, Foxito Espérame A ver Ahí está Listo Sube A ver, a ver Sube, sube Ahora sí Sale Bien Este es el banco Foxito Ahorita le voy a escribir Y le voy a decir Más o menos Como lo que conocemos Muero de hambre Pero obviamente Que vamos a A enseñarle un poquito ¿No? Este es Este es Un Cine Ok ¿Listo? Que no sabía que había un cine En Robay Pero bueno Ni sabía que había un cine Pero ya lo conocimos Ok Este es el ayuntamiento No Esta es la escuela Esta es la Escuela Voy a bajar un poquito Los FPS Chicos Porque me está yendo Un poquito Ahí está Esta es la escuela ¿Y un empleo tienes? No Ahorita No No, ahorita no Ando trabajando Ahorita no Ando de flojo La verdad Ando de flojo Tengo dinero Pero ando de flojo Pero sí debo conseguir un trabajo Porque quiero comprar una casa Porque quiero comprar una casa muy grande A ver Sigamos Hay cosas que no conozco Por acá Entonces Me va a disculpar Foxito Porque Hay cosas que no conozco Entonces hay cosas muy raras Que la verdad Que la verdad Pues vamos a seguir Lo que conozco Es lo que le voy a decir a Foxito Que sí A ver Este es el Este es el Hotel Podemos ir a buscar empleo Claro Te recomiendo De Taxista Pagan Muy bien Yo le recomiendo de taxista Porque taxista Pagan muy bien A ver Voy a ponerlo Ahora sí Es que Cuando llueve Me baja las gráficas Pero ahora sí Voy a ponerlo un poquito más ¿Dónde está lo de los taxistas? A ver Si no mal recuerdo Los taxistas Están Creo que están por acá A ver A ver A ver Papara Papapa Papapa Llévame ahí Ok A ver Voy a llevar a Foxito A los taxis Y de ahí me voy yo a ¿Dónde está lo de Creo que sigue derecho Es lo de los taxis A ver Sitio de taxis Sitio de taxis Taxi 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 ¿Dónde está el sitio de taxis? Acá Está hasta allá Bueno No sé Vamos a seguir Igual lo llevo Igual y lo encuentro Si no pues no Porque está grande la ciudad Y yo misma me la conozco Por completo Entonces Prácticamente No aquí no es Yo sé que es por acá Yo sé que Yo sé que es por acá Un pequeño choque por ahí Pero bueno Sí sé que es por acá Sé que está Cerca del hotel Quiero pensar Quiero pensar Que se acerca Del perdón Del banco Es que Aquí está Listo Listo Cuídate Iré a comer A ver A ver Foxito Pero baja Foxito Sale Bien 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 Nos vemos Foxito Tengo que ir a comer Muero de hambre La verdad Muero de hambre Y vamos a buscar algo de comer Por acá Que sinceramente No sé ni dónde Está la comida Vamos a ver El mapa Estamos muy alejados De la civilización No chicos Estoy muy alejado De la civilización Ah no Es por el otro lado Es por el otro lado Una Dos Tres Y arriba Y ya estoy Sale Son tres cuadras Tres cuadras larguísimas Lo bueno que llevo carros ¿No? Tres cuadras Una Dos Y Creo que es acá ¿No? Tres Si aquí Aquí debo de doblar Ya conocimos un poquito De la ciudad Que eso está súper Y sé que falta todavía Falta todavía Muchas cosas faltan todavía Pero pues Las vamos a descubrir Poco a poco Vamos a buscar un trabajo Uy Miren esos locos Descuro es Foxito Que está aprendiendo a manejar Ahora sí A ver ¿De aquí para qué lado Tengo que ir? Lo bueno que tengo GPS Creo que me pasé Ah Me pasé Chicos Me pasé Era atrás Bueno Ya también me estoy durmiendo Me estoy durmiendo Tengo mucho sueño Me está dando mucho sueño Pero bueno Pero bueno quiero Este A ver Creo que es acá Voy a aparcar Espero que vengan comida Si no me voy a sentir mal Porque es un lugar para comer Ya ni puedo ni correr Estoy muy cansado Estoy súper cansado Ah Espero Espero que haya algo de comer Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Voy a agarrar Voy a agarrar algo de acá La verdad A ver Sí Yo voy a comer Come 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 No puedo comerlo Chicos No puedo comerlo No puede ser Voy a sentar Una silla de acá Bueno Voy a sentar con ella Espero que no te moleste ¿Sale? Voy a Yo voy a comer La verdad Bueno Igual Y te doy Este Tengo este señor Ahí está Este No sé Mire Ya me pagaron Oiga Pero yo no soy mesero de acá Yo no soy mesero de acá Sinceramente Pero bueno Bueno chicos Dejaremos hasta aquí El videito de hoy Un poquito corto Ahora Entré a trabajar A este restaurante O prácticamente Estoy atendiendo Grátis Bueno si me están pagando Obviamente Pero pues La verdad No me lo esperaba Pero bueno Nos vemos en un próximo Capítulo Cuídense muchísimo Un super like Y se vienen más capítulos De Robail Nos vemos Hasta el próximo video Bye